¿Qué es CEMINTEL? CEMINTEL es una empresa que está ubicada en Armenia. Es una empresa altamente innovadora que se enfoca a tecnologías para desarrollar el tema de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU en los centros urbanos. En este momento CEMINTEL está desarrollando las tecnologías para uno de los problemas más graves de salud pública, que son los accidentes de tránsito. El mayor problema que tiene esto es que el 80% de los accidentes de tránsito se producen por causas humanas. CEMINTEL desarrolló en el último año una tecnología que se basa en el Internet de las Cosas y en energía solar para recaudar los datos de todas esas conductas que hay en las vías. El objetivo de todo eso es generar alertas tempranas y datos para evitar accidentes. El dispositivo que desarrollamos está elaborado con diferentes tecnologías que ha desarrollado CEMINTEL. Sobre esos desarrollos tecnológicos tenemos patentes. Básicamente, internamente tiene unos componentes electrónicos, unos microcontroladores y unos dispositivos que hemos desarrollado que permiten que el dispositivo también se pueda acceder de forma inalámbrica. Él cuenta con su propio acceso Wi-Fi, digámoslo así, y permite que yo pueda acceder al dispositivo en campo sin necesidad de cables. Y él es autónomo en su funcionamiento a través de la energía solar. Los datos verdes que nosotros recolectamos de las vías que tienen que ver con la accidentalidad y con la conducta de las personas, se basan en que utilizamos paneles solares, energía solar, para poder activar todos los sistemas de Internet de las Cosas. Los sistemas de Internet de las Cosas son unos sistemas que transmiten la información a Internet de lo que está pasando con la conducta de las personas en tiempo real. Y con esta información y estos datos producidos a través de energías renovables, es que podemos mejorar los índices de accidentalidad y evitar que hayan más muertos y lesionados en las vías. Al poder implementar este equipo, esta plataforma, puedo tener unas decisiones más acertadas. Nuestro departamento tiene una ocasión turística y ya tenemos situaciones críticas de colapso de transporte y de movilidad. Al poder tener un conteo exacto de cuántos vehículos y en qué horarios puedo generar operativos y podemos dar alertas a los turistas para que ya no lleguen al municipio y puedan desplazarse a unos municipios vecinos. Estos datos los utilizamos básicamente para generar estadísticas y alertas tempranas. Esta información se carga, como te decía, en la plataforma del Ministerio TIC de datos abiertos en línea. Entonces, mientras hacemos y vamos creando métricas, se van cargando estos datos en la plataforma con el fin de que estos conjuntos de datos se puedan consumir por cualquier persona. Nosotros participamos el año pasado en la convocatoria de datos.co para descubrimiento de negocios y empezamos a trabajar el tema de lo que eran los observatorios de accidentalidad y seguridad vial. Empezamos a trabajar esos datos y a través del Ministerio TIC hemos recibido todo el acompañamiento durante este año largo que venimos trabajando en este tema. Peligro, vehículo a alta velocidad.